Música Estamos aquí una vez más con ustedes para traerles toda la información Y aquí les tenemos una gran sorpresa de un gran tamaño Que se llama Brandon y lo trajimos hoy como presentador Para que esté aquí en En La Mira Súper contento chicos de estar con ustedes Beto, Raquel, Gabo Muchísimas gracias Vamos a pasar un programa excelente Les aseguro que se van a divertir un montón Así es Bueno y lo invitamos porque Brandon es una persona Que es súper apuntada en cada uno de los proyectos Que hemos tenido uno que otro por ahí Entonces ustedes van a conocer el talento que él tiene Así para que la gente también lo tenga en La Mira Y si lo quieren, aquí para que lo vean Así es Gabo Y es un súper talento Es un gran muchacho que apenas tiene 17 años El tamaño engaña El tamaño engaña Bueno, sin más que decir chicos Vamos a nuestros titulares para ver qué nos traen hoy Carlos Rivera se presentó en El País Conozca las delicias de Inca Grill Quienes son las señoras más bellas del país Y Alex Vadilla estrena Nueva Canción Recordarle chicas Que ustedes no pueden dejar de ir acá a la boutique Y pueden encontrar súper variedad de estilos De blusas, vestidos para toda ocasión Cóctel, trajes de noche, 15 años Ahora en esta época que está súper de moda los 15 años Ahí ustedes lo pueden encontrar Toda la variedad de estilos que a ustedes les gusten Y bueno, vamos para la siguiente nota Se trata de Carlos Rivera Es un cantante internacional que estuvo aquí en el país Pero ah, chicas Yo me di cuenta que estuvo este artista de calidad Y estuvo dando su concierto en un teatro por ahí en San Pedro El cantante mexicano Carlos Rivera Se presentó la semana pasada en el Teatro Eugil O'Neill en San Pedro Casi de manera secreta Ya que las entradas fueron regaladas por algunos medios de comunicación Porque tú y yo les escribimos 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 Y permitas que nadie venga Decirnos de acosar Porque no existe la gente que odia Quien toca la gloria Quien toca la gloria Regresa al tiempo Que yo le amarte No me arrepiento Lo que vivimos Por el tanto sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero El intérprete de Que lo nuestro quede nuestro Tan solo cantó ocho canciones Y prometió estar muy pronto de regreso en nuestro país Con un concierto más grande Vivi Martínez en La Mira Artistazo Carlos Rivera Ahora pueda complacernos con otro de sus conciertos Así es Carlos Rivera es un artista internacional Es mexicano Tiene un repertorio de canciones increíble Así que esperamos que para la próxima Haga un concierto más amplio Donde todos podamos visitarlo Y es que seguimos con otro de los grandes espectáculos Alex Vadilla El maquillista nacional Lanza su primer canción Ok Un maquillista que ahora es cantante Bueno porque no Hay gente que tiene bastante talento Y puede hacer muchas cosas a la vez ¿Cierto? Comentarios man Comentarios vienen ¿Qué le parece a usted Si la escuchamos? El maquillista profesional e impulsador de marcas Alex Vadilla Ahora se estrena como cantante Con su tema Voy a brillar La cual se encuentra Dentro de las 12 canciones Más escuchadas en el país Al lanzamiento de la canción Vadilla ha sido desde atacado Hasta lavado Pero afirmó A distintos medios Que él seguirá con sus sueños Sin dejar que nadie lo desanime Un joven que sin duda Cuenta con agallas Para enfrentar lo que venga Beto Lara En la mira Alex Vadilla en redes sociales Ha sido el boom Y ahora más con esta canción Todo el mundo comenta Dice buenos comentarios No buenos comentarios A mí la canción no me parece mal Está súper bien La letra es bonita Es algo que quiere expresarse Él libremente Es algo que tal vez Lo hace sentir mejor No sé si en realidad Él es cantante O no es cantante Lo importante es que Él se sienta bien Y que él pudo expresar A través de una canción Sus sentimientos Si hay gente Que quieren seguirlo Síganlo No me parece mal Él es una persona Muy gente En realidad Muy buena gente Porque yo lo he presenciado Lo he tenido físicamente Él es una persona Súper amable Se puede decir Y bueno Si hay gente Amigos Y demás Que quieren apoyarlo Adelante Está en su libertad De apoyarlo Si hay gente Que no quiere seguirlo Pues no lo sigan Más no comenten Comentarios Que son como injustos No lo juzguen Porque no tenemos El derecho De juzgar Definitivamente Alex Vadilla No No es mi canal de favorito Yo pienso Que todo esto Lo hace como Para llamar la atención Hacerse más publicidad En Facebook En redes Se nota Que es lo que le encanta Que todo el mundo Lo vuelva a ver Yo pienso que Alex Se podría dedicar Más como a la parte De maquillaje Y todo No le quito Que la canción Tiene muy buena letra O sea Es súper positivo Súper motivante En realidad Debo confesar Que el ritmo Es un poco pegajoso Pero El maquillaje No Haga el maquillaje Mejor Tiene miles de descargas En redes sociales En Youtube En otras Este Aplicaciones de reproducción Pero al menos En mi teléfono No No va a estar por ahora Prefiero escuchar Otros cantantes En realidad Esto me recuerda Como a las voces Editadas De una Modelo Cantante No Alex Mejor Dedicate A lo que es el maquillaje Alex Padilla Alex Padilla Alex Padilla Alex Padilla Alex Padilla Es un personaje Que a mi en lo personal Me gusta mucho ¿Por qué? Porque es muy cómico O sea Para mi Él es una persona Muy espontánea Es alguien muy extrovertido Y Las cosas que hace Aunque para muchos Digan Ay que está haciendo el papel Ay no me gusta Pero se atreve Y eso es importante Que las personas se atrevan A hacer las cosas Él es maquillista Lo hace muy bien O al menos Los videos que yo he visto Él lo hace bastante bien En el tema de la cantada Como dirían allá En México Él no es cantante Porque se nota Que no es cantante Como muchos otros Que se dicen ser cantantes Y no lo son No estoy diciendo Que él se diga cantante Porque creo que le dio Un posteo de él Donde él mismo Se decía que no lo era Pero le aplaudo El hecho De que se atreva A hacer las cosas La canción es pegajosa Como decía Brandon Tiene muchas reproducciones Muchas descargas Le aplaudo la valentía Me gusta la canción O sea Me gusta la canción Aclaro Él no es cantante No tiene una excelente voz Más sin embargo Es una canción pegajosa La escuché dos veces Y Y se queda como en la mente No sé qué será El ritmo O la letra La letra me gusta bastante Entonces Entonces Por mí Le doy un aplauso A él Por haberse atrevido A hacerlo Y que siga cumpliendo Todos sus sueños Bueno la verdad es que Alex Vadilla Es un personaje Que a mí me causa Demasiada gracia En este país Porque cada vez Que sube un video No sé Siempre es como divertido Y me llama la atención Hay quienes no les gusta Quienes dicen Que es para llamar la atención Por ejemplo Como en el caso de Brandon Que dice que Él cree que es para Llamar la atención Y en efecto Porque en redes sociales Hay que llamar la atención Si usted quiere Tener público Y cada uno busca la manera Con respecto a su canción No es mi favorita Y que coincido en eso También con Brandon Pero es una canción Que si la ponen Yo no digo Me tapo los oídos Para no escucharla Porque es hasta divertida El ritmo es contagioso Y tiene una letra Que al final Es lo que cuenta En muchas canciones Que es positiva Tiene muchas cosas Y incita a la gente Que vaya a cumplir sus sueños Yo siempre he creído Que si las personas Quieren tener muchos sueños Y pueden llegar a lograrlos Que lo hagan Si a usted le gusta Le gustaría cantar Cante Así no lo sea Entonces Pues adelante Y para mí Las felicitaciones Ahora voy a hablarles Acerca de Una señora De nuestro país Ella es Marisol Soto Y recientemente Su hija se graduó Del colegio Así que aquí Les vamos a contar Los detalles De esta información La guapa empresaria Marisol Soto Se encuentra Más que contenta Porque su hija menor Ya se graduó Y ella misma Nos cuenta Sobre esta Inmensa felicidad Y yo estoy pues Como la más orgullosa Verdad Apoyándola muchísimo Y pues todavía No sabe que va a estudiar Está pues pensándolo Y la verdad que yo creo Que es importante Ese tiempo Para darse cuenta De que es lo que le gusta Y ahora pues Estamos en las carreras Ya de la fiesta De graduación Del vestido De la emisión Y también De que le entrega El título Que ya es En los próximos días Entonces dale Gracias a Dios Pero toda una experta En belleza Y protocolo ¿Qué consejos Le da a su hija? Uy Bueno Algunos consejitos De belleza Si les doy A veces me hacen caso Y a veces no Porque son muchachas ¿Verdad? Y a veces Las muchachas Como que dicen Que pereza Aunque las muchachas Todo se les ve lindo Siempre que pues Hacerse una que otra Mascarilla Comer bien Hacer un poquito De ejercicio Aunque sea caminar O una clarita de baile Yoga Es muy lindo Pero verse bien Y también verse bien No solamente es algo De maquillaje Y de peinado Sino también Estar bien con uno mismo Sentirse segura Sentirse feliz Yo creo que eso brota Por los ojos Y por el corazón Sin duda Una mujer que ahora Destella Más felicidad Que nunca Beto Lara En la mira Hola chicos Hoy estoy Desde Renove Salón Y Estética Me van a realizar Un cambio de look Así que los invito A que me acompañen A ver Esta transformación Más fría Más fría Tres Que tupo Más fría Más fría Más fría Más fría Tres Tres Más fría Gracias por ver el video. 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 En ese momento era una ferretería, la Ferretería Macaya, que estuvo abierta hasta 1960. Con el objetivo de rescatar este increíble edificio, se logró acercar el diseño a todos los costarricenses. A mediados del 2016 se decide retomar el proceso de restauración que el Patrimonio Nacional había intentado recuperar sin éxito. Se toma la decisión de que Altea y Ebromovilia se incorporen en este proyecto de restauración. Así nace lo que ahora conocemos como la Casona Design Store. Y es que los espectáculos de teatro van creciendo cada vez más en el país y esta vez le toca a una obra de William Shakespeare, se llama Sueño de la noche de verano. Durante dos semanas se mantuvo en cartelera del Teatro Nacional la comedia de William Shakespeare, Sueño de la noche de verano. La puesta en escena ha ganado grandes premios en nuestro país como lo fueron el de Mejor Dirección por Luis Carlos Vázquez y Mejor Vestuario por Francisco Alcúzio. Aunque ya no se encuentran en el Teatro Nacional, pronto lo podrán ver en la edición de este año del FIA el 5 y 6 de julio. Bueno y como a todos nos gusta comer bien, la recomendación de esta semana es del restaurante Inca Grill. Ahí usted puede comer todas las delicias peruanas y darse un muy buen gusto. Si usted es amante de la comida peruana, tiene que visitar Inca Grill, un restaurante donde esta gastronomía nos hace sentir como si estuviéramos en el hermano país de Sudamérica. Con variedad en los platillos, el lugar realizó un refrescamiento a algunos de ellos para complacer el paladar de los más exigentes. Pues en la incorporación de este nuevo menú aparecen lo que son los rolls, una serie enorme de ceviches y postres que el cliente va a poder consumir acá a excelentes precios. Eso es otro de los enfoques que queremos recalcar. Ahora hay precios a partir de los $4,990 hasta obviamente las especialidades del chef que ya incorpora un poco más de mariscos y demás que ya oscilan entre los $13,990 colones. Pues Inca Grill pues siempre es una empresa que se ha comprometido en estudiar al consumidor para ofrecerle siempre lo que son ingredientes de alta calidad y con las mejores técnicas de la cocina peruana. No lo piense más y dese una vuelta por este exquisito lugar. Vivi Martínez en La Mira. En semanas pasadas estuvimos hablando acerca de las mujeres más guapas de este país. Esta semana, porque usted le pidió, le traemos el top de las señoras más guapas de Costa Rica. Por solicitud de muchos, nos dimos a la tarea de hacer la lista de las señoras más bellas de nuestro país. En esta ocasión preferimos que fueran los mismos faranduleros los que nos dieran su opinión y estas son las tres señoras que ellos eligieron. Para mí, Viviana Calderón es guapísima. Es una mujer que es súper fit. Se nota lo saludable que es. Lo buena, mamá. Me gusta mucho Shakira McDonald. Ella por ser raza negra es hermosa también y siempre anda con un look diferente. Es súper elegante. Y bueno, yo me voy más que todo también por la señora más madura. Me gusta Yenana Villanueva, la periodista. Me parece una señora súper sobria. Me gusta mucho su elegancia. Aparte que uno habla con ella y es de aprender siempre. Y creo que esos son los valores que para mí una mujer tiene que tener también para ser la más guapa. Bueno, mi número uno definitivamente sería doña Amanda Mocá. No solo por su elegancia, sino también porque por dentro y por fuera ella es una mujer radiante y hermosa. En la segunda estaría Patricia Figueroa. Me parece una mujer súper atractiva. Siempre está bien cuidada. Es una mujer muy inteligente. Y en la segunda estaría en tercer lugar Marisol Soto, que tiene una belleza indiscutible y una simpatía también singular. Bueno, yo creo que indiscutiblemente Marisol Soto es una mujer que es espectacular. Carol, la señora Costa Rica o Mrs. Universe creo yo también. Creo que me parece una mujer muy muy espectacular. Y bueno, me faltaría una que... a ver... Bueno, ¿por qué no? Doña Amanda, con la edad que tiene. Para mí Doña Amanda es una señora espectacular y encantadora. La primera es mi tía Maribel Guardia, que la amo. Le mando un besote. Para mí ella es la más hermosa de todas. La segunda, Doris Glosowicz, por supuesto, mi gran amiga, que la amo. Y la tercera es la señora Amanda Moncada, que es bellísima, elegantísima. O sea, esa es mi top tres. Una de ellas, me diría que Adriana Durán. Le tengo un aprecio y un cariño enorme. Me parece una señora elegante. Y Glenda Peraza también, que le tengo un cariño enorme. Trabajé con ella muchos años también y le guardo mucho aprecio. Y bueno, y muy pronto voy a... Bueno, espero ser papá. Entonces te diría que esa tercera... A ver, el orden no es ese, ¿verdad? Pero te diría que mi esposa sería otra de las señoras más guapas de este país. ¿Misionaron a su favorita? Esperamos que sí. Gabo Martínez en la mierda. Bueno, les voy a dar mi top tres. Para mí, en este orden específico, son mujeres hermosas que han luchado. Son deportistas, porque ahí yo las he visto en redes sociales haciendo deporte. Y en primer top, así en este orden, la número uno pongo a Viviana Calderón. Ella es una señora que mil respetos, es preciosa físicamente y su carisma inigualable completamente. Por segundo, a Marisol Soto. Marisol es una persona bellísima. También tiene un carisma demasiado hermoso, a mi parecer. Y después Patricia Figueroa, que es una señora completa. Ya tiene bastantes años de estar a nivel de televisión costarricense. Y bueno, la señora se conserva. Bueno, y este top que le trajimos a ustedes es precisamente por petición del público. Y es el top señoras. Yo sí tengo a... bueno, tengo mis preferidas, por decirlo así, que yo considero que son unas señoronas. Y son las siguientes. Marisol Soto me parece una señora muy, muy guapa. Es una señora que usted la ve siempre en cualquier evento, súper bien vestida, súper bien maquillada. Y ella tiene una personalidad también increíble, entonces tiene como el complemento total. Si hablamos de complementos, también está Patricia Figueroa, que es una señora muy guapa también. Súper educada, súper fina, súper amable también. Esas son las dos señoras que yo digo, de verdad, mis respetos por todo. Por todo, desde los cuerpazos, el rostro, la educación, todo. Tenemos también a Nancy Dobles, que para mí, bueno, es una señora que siempre he dicho que parece una chiquilla. Hasta más joven que muchas que desearían estar, este, llegar a cierta edad y verse así. Súper fitness, súper joven. Que yo, si yo la veo de lejos y yo no la conociera desde tiempo atrás, yo diría que es una chiquilla. Entonces, mis respetos por ella. Y, pues, yo diría que esa es mi top, mi top favorito. Así que felicidades a ellas. Sigan trabajando, sigan así y denle el ejemplo a todas las señoras, tanto de Costa Rica como de otros países. Bueno, así como comentamos de las señoritas, o las, por lo menos, no señoritas, no me consta, pero sí de las, de las chicas más jóvenes. Ahora venimos con este top de las señoras, como decían todos, porque así fue como ustedes lo pidieron, y estamos para conversarles. Mi favorita de todos. Bueno, tengo una disyuntiva ahí entre Marisol Soto y Patricia Figueroa. A las dos las aprecio, las he tenido, pues, cerca, he tenido la oportunidad de conversar con ellas. En el primer programa ustedes la vieron a Marisol Soto, que fue nuestra madrina. Y en el caso de Patricia Figueroa, hace ya un año, aproximadamente, poco más, tuve la oportunidad de entrevistarla. Y fue una de las entrevistas más bonitas que he tenido la oportunidad de hacer en ese tiempo que tengo de esto, de entrevistar gente y demás. Y, pues, para mí son personas que, además de tener belleza física, tienen carisma, tienen personalidad, tienen actitud, y llama mucho la atención. Y Diana Calderón es una persona que me parece muy guapa también, pero no la meto como señorita porque no me parece. Entonces, ahí me perdona por eso. Así que, esas son como mis favoritas, y ustedes tendrán las suyas, así que, cuéntenos acá cuáles son. Bueno, me contaron que una página por ahí anda robando información de otras páginas. Así que, hasta como nombres similares y todo, ahí les dejo la tarea para que ustedes busquen, pero muy mal hecho. Si usted quiere emprender en algo, emprenderá también información. Así que, para que estén pelando el ojo literalmente con eso. Me contaron que los modelos que no fueron invitados a Mercedes Benz Fashion Week están, pero celosísimos. ¿Será aquella argolla por ahí? No lo sé, vamos a ver. Me contaron que Kevin Mora ni siquiera se tomó un selfie con Felipe, dos representantes que fueron a punta cana a representar Mr. Universe. Ni siquiera estuvieron como compartiendo de nada. Tal vez Felipe sí, pero Kevin ni una sola foto. Eso está muy mal. Bueno, y me contaron que Douglas Sánchez estuvo en el programa de Boca en Boca. Algunos dicen que lo querían ahí, pero él se nos fue. O se les fue, mejor dicho, ¿por qué? No lo sabemos, pero eso fue lo que me contaron. Y ahora, vamos al final de este programa. Que no, quiero que se termine. Nunca, no queremos que se acabe, pero bueno, totalmente llegamos al final. Sí, bueno, muchas gracias chicos y muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Él es el invitado especial, estrella de hoy. Un aplauso para ahora. Súper contento. Sí, súper contento de acompañarlos. Nos tenemos que ver luego. Nos falta un montón más por hacer. Entonces, súper contento, muchas gracias y sigan en La Mira, ¿verdad? Literalmente. Sí, síganos siempre en redes sociales, en Facebook, Instagram. Ahí siempre estamos actualizando nuestra información, que siempre la tenemos en La Mira. Estamos para ustedes todos los miércoles a las 9 de la noche. No se olviden de seguirnos. Y todos acá siempre les vamos a dar la bienvenida y los vamos a tener en... En La Mira. Chao, Dios los bendiga. Chao, Dios los bendiga.